Ah, eh, 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 ah, eh, eh Dando el rondín por todo el barrio El motherfucking Jerry Deejado Aquí se forjan los gallos Rojo los ojos y rojo es el paño Dando el rondín por todo el barrio El motherfucking Jerry Deejado Aquí se forjan los gallos Rojo los ojos y rojo es el paño Desde Montekín hasta San Martín El motherfucking Trau Northside King Y el ready alto dando el rondín Hino policiaco, mis homies en la chica Andan tendos con el paño Ajá, eso es neta, mi pana Tengo dos, tres homies que me escuchan desde cana Otros cuando pochan la canala Levas y chavalas aquí no se aceptan Aquí pura motita de la que apesta Yo soy un gallo y la cresta La traigo roja como el paño en la paisa izquierda Fumando, tomando la chela Le digo al motherfucking Trau Ponla en la capela Yo me encargo que la letra suene Pasada de verga Otra vez el rojo controlando la yeca Neta, fuck, le vas borros paleta Dando el rondín por todo el barrio El motherfucking y el ready alto Aquí se forjan los gallos Rojo los ojos y rojo es el paño Dando el rondín por todo el barrio El motherfucking y el ready alto Aquí se forjan los gallos Rojo los ojos y rojo es el paño Rojo es el paño Pa' mi ese antaño Me fumo todo el año lo que te hace daño Siempre he sido el malo, el más cagapalo Solo ocupo una mano para reventar tu cráneo Ey, esto no es San Andreas Traigo a los polis detrás y sin estrellas Ey, no la hayan, no la encuentran Ya me la fumé, no la traigo en venta Dando el rondín por todo Montequín Aquí no aceptamos ninguna luz sin la vida real Lo que se vive aquí Por eso esa nena me prefiere a mí Dando el rondín por todo Montequín Aquí no aceptamos ninguna luz sin la vida real Lo que se vive aquí Por eso esa nena me prefiere a mí Dando el rondín por todo el barrio El madabaking y hereditado Aquí se forjan los rayos Rojo los ojos y rojo es el paño Dando el rondín por todo el barrio El madabaking y hereditado Aquí se forjan los rayos Rojo los ojos y rojo es el paño El revillado con el trago Desde el infierno Monterrey ya está en Ausatán